Ayer comentábamos que mientras la perversa estaba dándolo todo, disfrutando de su soltería, el meloso se encontraba en el mismo barrio donde tuvieron el percance la última vez. No, no fue el mismo barrio, fue en otro. Donde le dio el pecozón la otra vez. Vamos a ver un poquito de las imágenes y le vamos comentando encima. La perversa me tiene que ver. Porque el meloso amenaza con hacer nueva música gracias a mi hermana del fogón que nos facilita estas imágenes. Mira, ese no es Villa Agrícola, eso es en el 7 de la Sánchez. Es que yo lo veo todo como igual. Ah, en los kilómetros. En los kilómetros. Ahí era el que estaba grabando el meloso. Ahora, tengo una pregunta. Ah, maldito coronavirus que es selectivo. No, porque el coronavirus no da. El coronavirus da después de las 9 de la noche y en los barrios no hay nadie infectado. Ahora, que no vengan después. Porque tú no ves que hacen una procesión de esas. Es puro grabavideo, pero no es velando muerto. No. Atención la clase artística. Después no se quejen porque no va a haber fiesta en diciembre. Porque mientras ustedes sigan así, promoviendo eso, aquí el virus se va a instalar y se va a quedar a vivir. Yelida, pero es que el artista que se está quejando que no hay fiesta es el artista pendejo. Porque todos están picando. Todos están picando. Todos están picando en los barrios. Todos están picando en los barrios. Métete a los barrios y empiezo a trabajar a mí mismo. No, porque está grabando. Hasta Sergio Vargas, que tiene cara de sojo. La gente está trabajando también. La gente tan fuerte que hasta en una iglesia ha hicido una discoteca. No, pero acecha. Esto fue, pero un batimento fuerte. Mi amor, es que en los barrios... Pero es verdad lo que Yelida dice, mi hermanito. Mira esa vaina. Y nadie con mascarilla. No, nadie. Aquí no se va a acabar eso. Entonces tú lo ves quejándose que no hay fiesta. No pueden abrir esto mientras sigamos así. Y lo peor del caso es que ustedes solo que lo están incentivando. Ahora, yo veo las imágenes y me da remordimiento que yo no me sé un tema de... ¿Cómo se llama? De Meloso. De Meloso. Y mira, él goza de la familia popular. Él está en la cima de la popularidad. Para que tú veas. Porque mira esa gente ovacionándolo, mi hija. ¿Qué canta él? Yo no sé. ¿Y si te pongo el whisky? No. ¿No, hija? No, no sé. Ay, Dios. Yo no sé. ¿Qué tú me vas a dar? Espera, espera, espera. No digas que... No. Dale, ven, ven si tú quieres cogeme. No, esa es mi cama dura. Ay, no, pues yo no sé quién. Yo no sé quién es el que canta él, ni nada. Él está en el 1901. No, pero yo tampoco... Ahora me puso a pensar yo con alguna canción de Meloso. Yo no lo sé tampoco. Yo tampoco. Pero entonces, él es famoso, quizá no por su música, pero ¿saben por qué? Porque es el marido de la perversa. O el ex marido de la perversa. O el marido vitalicio de la perversa. Y la perversa es nuestra siguiente noticia. Ay, la perversa.